...nublado, ya hay baja probabilidad de precipitaciones aquí en el puerto de Veracruz. En el sur del estado se concentra la mayor potencial para las lluvias y en la región de la montaña seguirá siendo mucho frío en los próximos días. Amanecieron con 9 grados en la zona de Poza Rica, de Tuxpan, en la capital del estado reportaron 8 grados al amanecer, pero en este momento hay una densa niebla, hay que extremar precauciones nuevamente en las carreteras del estado de Veracruz, en la zona de Córdoba y Orizaba, también reportan el cielo mayormente nublado y hay algunos puntos con niebla en la costa. El viento sigue de componente norte, rachas todavía de 60 kilómetros por hora durante este día aquí en la costa central y en el sur del estado, quizás de 50 en el norte del estado de Veracruz. La máxima para el día de hoy en el norte del estado, no más de 13 grados Celsius aquí en el puerto de Veracruz. Andaremos rondando los 18, 20 grados como máxima hacia el sur del estado, por ahí de 21 grados Celsius, como máxima y en la región montañosa central, en la capital del estado, andaremos fluctuando entre los 13, 14 grados como máxima el día de hoy, mañana nuevamente muy frío aquí en el puerto de Veracruz. Prepárese, Doñita, saque el coviejo, mañana podríamos amanecer con 15 grados Celsius, hará bastante frío durante la madrugada, en zonas serranas se han presentado heladas y temperaturas bajo cero en el baile Cofre Perote y las faldas del Pico Orizaba. Sigue el norte, el descenso de la temperatura notable y la condición para lluvias en el sur del estado principalmente. Hasta aquí con el pronóstico, compañeros, buenos días, abríguense, está haciendo frijolito en el estado de Veracruz. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por todo, eso Armando estuvo increíble en la entrevista y estamos aquí con Eduard Avantgarde, la verdad, mis respetos para tu maquillaje profesional. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Muchas gracias, Alejandra, pues ya sabes, como todos los días, pues ahora sí que me hacen favor también ustedes de estar, de compartir y sobre todo, pues de dejarme plasmar en ustedes el arte, el rostro y todo. Y bueno, déjenme decirles que todos los jueves es el segmento de belleza porque en el encabezado no me nombraron. Ok, ok, ok. Entonces, recordando que todos los jueves es con Eduard Lomas Avantgarde. Bueno, pues ahorita vengo a hablarles así de rapidito de lo que es los cortes de cabello para dama y para caballero del 2018. Todo lo de la tendencia. Exactamente. Muy bien. Todo lo de la tendencia del 2018, vamos a hablarla ahorita. Entonces, traje por ahí unas imágenes. Bien, perfecto. Lo que va a venir siendo este 2018, tanto en dama, caballero, cabellos en corto, en largo. Ok, ¿y los colores? Y no, ahorita vamos a enfocarnos lo que es en cortes de cabello. En cortes, bien, 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 perfecto. Entonces, por ahí, quiero, tengan por ahí un, este, la imagen, la imagen directamente que nos las da, este, por ahí el productor. Ah, ya, por favor. Entonces, fíjate que, este, vienen, vienen, vienen tendencias muy padres, viene la cuestión de, ahí está, por ejemplo. Ah, bien, bien, bien. Tenemos el corte para dama 2018, si te das cuenta. Sí, 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 claro. Siguen los cabellos cortos. Sí, siguen. Siguen los rapados para las damas, son rapados. Este, también viene la tendencia en lo que es, sigue la tendencia. En lo que son los platinos, los platinos y el corte bob. Oye, ¿y si les recomiendas para, para, qué tipo de personalidad va con las mujeres que van rapado? Porque la verdad, yo en lo personal, a mí me encanta el cabello largo, pero no me lo cortaría. ¿Tú qué opinas acerca de la personalidad? ¿Sí va de acuerdo? Bueno, sí, por supuesto, va de acuerdo. Es muy importante que siempre, este, se dejen recomendar por, por un asesor de imagen. Claro. Y uno, pues bueno, les va dando, dependiendo de la fisonomía de la persona, de la cara, del cuerpo, y del tipo de cabello, ¿no? Que se pueda prestar a un cabello corto. Sí, ¿para qué tipo de rostros van los rapados? Porque si, si queda para redondo, ovalado, en forma de corazón, ¿sí va? Ok. No, mira, si te das cuenta, ahí tenemos un, un ejemplo en la imagen. Son para cabellos más, este, para caras, para caritas. Para rostros más finitos, para personas más delgaditas. Y, y siempre que sea una fisonomía delicada, es donde va el cabello más en, en, en corto. Ok, ok, perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien. Así es, así es. Entonces, ahorita, por ejemplo, mira, por ejemplo, ahí viene el corte, ese corte de cabello. Un pixi. Es pixi, es de los ochentas. Sí, claro, sí, sí, recuerdo. Bueno, regreso ahorita en el dos mil dieciocho, ese, ese tipo de corte de cabello para las damas. Sí. Muy cortito. Muy cortito, muy voluminoso, ¿no? Y, este, y sobre todo, muy práctico para todas las mujeres ejecutivas que trabajan, que salen de volada, se bañan y todo, y salen de la regadera casi, ya sabes, para, para la escuela, para el colegio, para. Sí, 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 muy ejecutivo. Muy ejecutivo, pero sobre todo, se me hace un, un corte muy, muy, muy bien, muy rápido para que se puedan peinar y todo. Sí, sí, fácil de manejar, así con rápido llegas, con la secadora, la plancha, y nada más uno, dos, tres, y ya quedas listo. Así es, así es, eso es lo que yo, yo recomiendo. Ay, mira, ese está hermoso. Es para cabellos rizados, cabello corto. Ok. Por ejemplo, aquí estamos haciendo cabello corte en damas, de dieciocho. Ese cabello, ya ves que luego dicen, oye, pero yo tengo el cabello chino, yo tengo el cabello rizado. Sí, claro. Bueno, pues, ahí es una sugerencia para que se hagan un tipo de cabello en corte, dama corto. Ok, es como. Cabello rizado. ¿Cómo se llama eso del, del, del flequillo de lado? Es como asimétrico, ¿cómo es? Bueno, es un cabello, es un, es un fleco, este, sesgado. Sesgado, ese es. Sesgado, es un cabello sesgado, y este, si te das cuenta, el estilo es así como, como alborotado, como despeinado. Sí, 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 muy rockerón. Algo estilo, un poquito rockerón, pero sin embargo, este, como te repito, algo así como que, vámonos a trabajar y vamos y salimos del. Sí, práctico y fácil. Así es, así es. Muy bien. Sí. Excelente. Entonces, este, estamos hablando de, de tipo de, de, de corte de cabello, mira, para caballeros. Ah, ok, ok. Caballeros siguen los rapados. Sí, de los costados. Siguen los rapados de los costados, pero ojo, nos vamos a lo que es el volumen en la, en la parte de arriba. Es este, mucho, mucho volumen, si te das cuenta, toda la parte de enfrente. Muy moldeado en la parte de arriba. Muy moldeado, volumen, mucho volumen arriba y súper rapado lo que son los costados. Los costados. Y la parte de atrás. Sí, sí, sí. La verdad se me hace muy maronil, para, para moldear bien lo que es el rostro del, del, del hombre del caballero, lo que es una buena barba, bien desfiladita, y ese corte, yo creo que cualquier hombre se vería guapísimo. Claro, claro. Sí. Sí, 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 sí. Está padrísimo, si te das cuenta, es lo que está, este, sugeriendo. Chicos, tomen nota, porque la verdad, sí, se ven muy guapos, la verdad. Sí, 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 claro que sí. Eso es lo que estamos queriendo. Por ejemplo, mira. Ah, mira ese. Porque, para caballero, rapados. Rapados. Simplemente, rapadísimo. Totalmente. ¿Cuál es el número de la, de la maquinilla? Yo creo que ahí estamos hablando, dependiendo el, el tipo de cabello de la persona, es entre uno y dos. Y, si vas rapado de arriba, la barba va súper bien delineada, sin embargo, este, se ve súper, a coro súper padre, te das cuenta de la barba, se ve más cabello que lo que está en la parte de arriba. Sí, de hecho, de hecho, se ve más como pronunciado la barba, el mentón y todo eso. Exactamente. ¿Para qué tipo de formas de, de, de carita se les recomienda eso? Pues a quien le quede. ¿De verdad? A quien le quede, a quien le quede, y este, sobre todo que tengan un, un carno muy padre, y este, a quien se le, a quien le quede y a quien se quiera aventar. A quien se le antoje. A quien se le antoje, a quien se le antoje, pero que se le ve padre, ¿no? Sí. Siempre cuando tú sabes que el espejo te, te dice todo. Mira, cabellos largos, cabellos largos, este, tipo así como californiano, en hombre. Sí, 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 muy bohemia, muy padre. Sí, 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 sí. Este, es algo así como un aspecto desaliñado. Ok. Sí. Con el bigote. Con el bigote, con la barba. Con la barba, así como muy difuminada, porque la otra estaba como muy exacta, ¿no? Exactamente, exactamente, y se ve muy padre. O sea, esa es la sugerencia para el 2018 en caballeros. Ok. Muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Así es, eso es lo que estamos, este, ¿cómo ves lo que traemos para...? Ay, excelente, muy buenas recomendaciones para vernos muy guapos este año. Otro corte para caballeros en largos. Ok. Que de los cabellos... Veo como el colorcito, la mezcla de los dos colores se ve padrísimo. Sí, sí, claro, ahí trae esta persona, este chico trae unos efectos en el cabello. Sí, como unos rayitos. En color, este, cobre. En cobre, sí. Te das cuenta, el cabello ahí no es lacio. No, es medio ondulado, moldeado. Exactamente, que luego dicen, es que no todos son lacios, ¿no? Bueno, ahí está una presentación de lo que es el cabello enrizado. Simplemente puedes siempre controlar con un buen... Un buen... Pues en ese caso, una crema para peinar, para controlar... Un mus, o algo así. ...lo que son los rizos. Sí, porque sí veo que no todo el mundo tiene el cabello perfecto. Así es, mira, por ejemplo, ahí tenemos un cabello lacio. Ok, sí, 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 veo. Igual, largo, 2018, y tiene ligeramente unos efectos en la parte de arriba. Ajá, sí, 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 lo veo. Por ejemplo, él tiene estilo muy, muy padre. Un poquito, ¿qué será? De tres días la barba... Más o menos, sí. Porque no tiene mucho ahí. Es solamente como para definir bien la línea del mentón, es lo que veo. Y como lo demás difuminado, ¿no? Y el bigotito. Exactamente, eso es lo que está, ahorita para el 2018, lo que se está presentando. ¡Wow! Y mira, eso sí, a mí me dejó... Impactado. Impactado, sí. Larguísimo cabello, tiene efectos... Como californiano. Sí, algo así. No, 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 no californiano, porque desde la parte de la raíz, tiene efectos. Ok. Mira la barba. Sí, claro, claro. Mira el bigote. Mira el bigote, sí, sí, sí. Y sin embargo, fíjate, no pierde el aspecto varonil, se ve súper bien y su cabello súper largo. La verdad, sí, sí, para... Y para otros años, la verdad, nunca te hubieras imaginado los hombres con cabello largo, pero se ven muy bien. Así es. Mira para dama, los cortes para dama en cabello largo, date cuenta, vienen las capas pero súper marcadas, pero en largo. Ok. Sí, 18, sigue lo que es el efecto de, bueno, californiano, pero bueno, no estamos hablando de color, estamos hablando de corte. Sí. Pero vienen súper marcadas, capas largas y un aspecto muy padre, los flecos. Los flecos, sí. Los flecos marcadísimos, pero así súper marcados vienen los flecos. Sí, 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 como muy redonditos o la capa muy larga. Exactamente, exactamente. Muy bien. Sí, ahí miren, por ejemplo, en castaño, onduladas, ahí vienen onduladas y vienen láceas. O si no, mediano, en la parte de abajo viene como muy de hombros, un poquito más abajo, ¿no? Exactamente. Como muy de grafilado. Exacto. De lado izquierdo puse lo que son cabellos láceos y del lado derecho cabellos ondulados. Sí, para que, bueno, más o menos se den la idea a las personas que tienen el cabello ondulado o láceo, ¿no? Tanto con flequillo o... Capas marcadas. Exacto. Pero siempre es marcar bien las capas. Excelente. Bueno, pues muy bien, ¿eso ha sido todo? Pues yo creo que eso ha sido todo. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, la verdad estuvo increíble. Muchas gracias. Muchas recomendaciones y nos vamos allá con Armando a la otra parte del estudio. Muchas gracias, mi querida Alejandra y Lalo, lo más avant-garde. Realmente estamos viendo qué tendencia nos queda. Creo que vamos a dejarnos el cabello largo. Oye, y me da mucho gusto tener aquí a un talento baracruzano, una chava que conozco desde hace ya algún tiempo y que, bueno, es actriz, anda metida en muchas cosas, pero además es fotógrafa. Es fotógrafa y de las buenas. El trabajo de Jessica Pretelin, me ha gustado mucho lo que he visto. Jessica, bienvenida. Muchas gracias. ¿Y qué trabajo tan padre es el que haces en la fotografía? Muchas gracias. No, sobre todo cuando tengo un modelo, ¿verdad? Oye, platicame, ¿cómo fue que te decidiste a ser fotógrafa? ¿Cómo fue que nació esta inquietud? Bueno, desde muy pequeña siempre he tenido un cierto gusto por todo lo que son las artes. De ahí viene este gusto por la actuación, el canto. Y ya más grande, de hecho entrando a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, es donde empiezo a desarrollar un poco más este gusto que estaba como que ahí guardado, pero no lo terminaba de desarrollar. Y teniendo ahí dos talleres precisamente, con maestros muy buenos, que espero me estén viendo, es donde yo empiezo a tomar fotografía y descubro que realmente el gusto por esto es bastante grande y lo empiezo a desarrollar. Oye, qué padre, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Fotografía de paisajes, de personas o fotografía de esas que son como de contexto, así que tiene varias vertientes? Bueno, realmente a mí, la fotografía en general, todo tipo de fotografía me gusta. Me gustan mucho los paisajes, incluso tengo un telefoto, un lente específicamente para hacer fotografía de clas aves. Entonces, me gusta mucho la fotografía de paisajes, sobre todo porque me gusta mucho viajar, pero también me gusta mucho la fotografía ya con personas, hacer fotografías temáticas, una composición, y también he trabajado fotografía publicitaria. Oye, sí, tenemos imágenes para que la gente vea un poquito acerca de lo que estamos hablando, Jessica. Es fotografía de eventos, pero también fotografía publicitaria. Como dices, hay fotos de carteles que has realizado, que te estrenaste, haciendo mucho como estas que estamos viendo, que son más artísticas, ¿no? Son fotos artísticas, fotos que realmente las ves y se nota la emoción, la emotividad, porque eso es muy importante, captar eso. Claro que sí, creo que de esto va muchísimo la fotografía, de captar un momento, captar sentimientos, y poder transmitirlo a través de una imagen. Aquí, miren, nada más es modelazo. Oye, este tipo de fotografías que realizas o que estamos viendo han sido de obras de teatro, tanto fotografías al momento de que están actuando como fotografías, un poquito más posadas en el caso del maestro del lanzón, para publicidad. O sea, qué tan importante para ti, o qué tan, porque también diriges al fotografiado, también diriges al modelo, y eso es padre. Les vas diciendo que es exactamente lo que quieres, y como bien dices tú, aunque la postura parezca rara y difícil al momento que la estamos haciendo, cuando ves ya lo plasmado, dices, vale. Sí, la verdad es que el posado del modelo es muy importante, pero también, creo que hay fotografías que cuando se toman al natural, y al momento completamente espontáneas, tienden a ser muy bonitas. Y además, una de estas fotos que hemos tenido, que han sido complicadas, fueron una de estas de la sesión del maestro del lanzón. Sí. Teníamos a Armando y a nuestra actriz Mitch Soto, en una postura que para ellos era un... Súper incómoda, realmente, estamos, en la postura estamos así. Sí, y temblaban, y les costaba mucho trabajo la flexibilidad, pero al final cuando vieron la fotografía, y vieron lo logrado, les encantó, y creo que nos encantó a todos, y fue la fotografía que quedó como el... Como el cartel principal. Para el cartel, para el afiche de esta obra, y sí, la verdad es que la dirección de los modelos tiene mucho que ver con la composición fotográfica, sobre todo porque muchas veces la pena, el nervio de la persona, cuando la estás fotografiando, no lo permite expresarse completamente, y ahí es donde entra también la labor del fotógrafo. A mí, con lo que me tocó ver de Jessica, de momento está tomando otra foto, y no, pero es que yo quiero una foto, y de momento la ves así, tal cual, tirada en el piso, así, con las piernas hacia arriba, y todo, también en flexión, Pero salen fotos tan padres, entonces cuando te das cuenta que realmente amas lo que haces, ¿no? Porque se refleja al momento de que ves ya la impresión, o que ves ya la foto en la computadora, y dices, ¡órale! ¡Qué padre! ¡Qué talento! Sí, la verdad, ahí es donde uno descubre las pasiones, ¿no? Y cuando realmente algo te gusta y algo te apasiona, bueno, como tú dices, te tiras al piso por esa pasión, ¿cuántas veces no has estado en el piso cantando? ¿Verdad? Este, y sí, la verdad es que ese es uno de los tips más importantes que yo podría dar para una persona que está tomando fotografía, no casarse con los ángulos, eso es algo que a mí me gusta mucho jugar, para poder encontrar perspectivas distintas, para poder encontrar el mejor perfil de la persona, Y si hay algo que a mí me gusta y que amo mucho cuando le tomo una fotografía a alguna persona, es que siempre estamos con esa inseguridad, ¿no? De, ¡ay! Es que voy a salir muy gordito, voy a salir muy así, que la nariz y que la papada, etcétera, y yo siempre les digo, mira, tú relájate, que yo te voy a encontrar tu ángulo y vas a ver que vas a salir divino, y eso es lo que precisamente siempre busco. Yo puedo terminar, de hecho, este, un trapo, pero la persona se, me gusta que se vaya feliz con el trabajo que se está haciendo para ella. Exactamente, y bueno, eso es lo principal. ¿Qué le puedes recomendar a la gente que quiera, este, empezar con este, con ese bonito rollo de la fotografía? Bueno, tres cosas principalmente. Yo soy de la firme idea que una persona puede tomar fotografía con cualquier cámara. Claro, obviamente la calidad de la imagen va a variar mucho también por cosas técnicas, pero una persona que quiera comenzar a tomar fotografía solo necesita conocer bien su cámara, conocer bien su equipo, el uso y los manejos, estudiar mucho, leer mucho sobre composición, reglas de composición para la fotografía, y sobre todo practicar, salir y tomar foto. Muchas veces nos dicen, no, es que no está tan padre tu foto, no, tú no sabes tomar foto, y realmente nunca vas a saber qué tan bueno eres si no vas a la calle y haces lo que realmente te gusta. Exactamente. Porque hasta que no lo pones en práctica, no puedes descubrir cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos a favor. Y destacarlos, ¿no? Y esas son, serían las tres recomendaciones que yo podría dar para cualquier persona que quiera tomar fotografía. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros, por compartirnos un poquito de tu arte. Gracias. ¿Y cuál es tu página para que la gente vea un poquito más de todo este trabajo? Claro que sí, para mayor contacto me pueden encontrar en Facebook como Jessica Pretelin Fotografía, ahí vienen los números de contacto, y si necesitan algún servicio también contamos con facturación. Oye, Jessica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, nosotros vamos a continuar con más, porque les tenemos un reportaje que ya ratito nos va a practicar bien a Alejandra, porque se fue a Alejandra a dar abrazos. ¿Te gustan los abrazos? Me encantan los abrazos. ¡Amongabasho! La conozco desde hace mucho tiempo. Vamos a ver a Alejandra que se fue a dar abrazos a la calle y vean nada más lo que pacho. Estoy aquí con mi amigo, el psicólogo Christian Bernard. A ver, Christian, cuéntanos, ¿qué tan importante es la risa? Bastante, ya que nos ayuda a que nos enfermemos menos. Y un dato muy curioso es de que reduce el 25% de probabilidad de tener cáncer, porque estimula las células como los linfocitos, que son los que se encargan de evitar tumores. Entonces, esto te ayuda a estar más sano, además de que el cerebro no distingue entre la risa simulada y la risa genuina. Entonces, puedes entrenar a tu cerebro para que en algún momento que te sientas triste, te sientas mal, puedas tener un buen estado de ánimo. Ok, y el día de hoy vamos a regalar abrazos a todas las personas. ¿Por qué es importante dar abrazos? Bueno, así como la risa, así el abrazo, el contacto físico con otra persona también es muy importante, ya que controla nuestro sistema cardiovascular, reduce el riesgo de problemas cardíacos, nos ayuda a tener una mejor energía, ya que el abrazo de pecho a pecho, corazón con corazón, como dicen por allá, un veracruzado te lo agradecerá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es algo muy, muy importante y nos puede sacar de un programa exactamente donde la depresión, la tristeza te vuelve más seguro, te eleva tus estados de ánimo y vence ese miedo, de, ¿sabes qué? Esa necesidad de que tengas que recibir algunas palabras o apoyo, palabras, el afecto de las demás personas, estás segura de ti mismo. Oye, ¿es cierto que si haces media hora de risa es como si hicieras ejercicio? Ah, sí, la risa es un ejercicio valioso para la salud, un ejercicio muy bueno, muy físico, de hecho, una hora de risa equivale a cuatro horas de yoga, 10 minutos de risa equivalen a media hora de remo, entonces, valiosísimo. Por eso, pero luego, nos duele la panza, y yo digo que son las mejores abdominales que existen, porque luego nos duele esto, porque luego no estamos tan acostumbrados a reírnos, entonces, cuando no reímos, gesticulamos más de 400 músculos, entonces, esto hace un beneficio increíble. Ok, bueno, amigos, pues ya saben, vamos a dar algunos abrazos, ya tenemos nuestro cartel listo, y a ver qué tal nos va. ¿Vale? Música Digo, maldante, quédate aquí, y no sé a qué hora ya te piensas ir, Su, su, su Bueno, amigos, pues esto ha sido todo, les mando un fuerte abrazo ahí en el estudio, y hasta la próxima, bye, bye. Bueno, pues yo vi a la gente bien puesta dándole. Bien activo. El señor ese que así, abrazando a Alejandra acá. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, pero no importa, no importa, la cosa es contagiaria, ya no me importó, ya la verdad, lo más importante era decir la importancia de los abrazos, que da mucha serotonina, que nos ayuda a sentir muy bien. De hecho, una señora me dijo, vienen de la iglesia, y no, 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 venimos de un programa de televisión que se llamaba Bacomi, y fue así, ah, sí, en serio, ya, se lo pasé y todo, aprovechando, pero la verdad, fue increíble. Saludos, Cristian, ¿verdad? Porque la verdad, fuiste el apoyo increíble. Sí, es muy padre que se haga ese tipo de actos. Ya hay que hacerlo más seguido. Sí, por supuesto, a la gente, fíjate que me he dado cuenta, y eso el otro día lo estaba platicando, cuando haces un acto de este tipo con las personas, y más con las personas que no conoces, te lo agradecen mucho. Tan solo que vas caminando y de momento vienen las personas así. Sí, con una mirada. Entonces vas y le haces nada más. Un duelo de miradas. No, nada más le haces un... y ya hace. Sí, 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 claro. O simple y sencillamente te vas a subir al transporte público, y de momento vienen las señoras, y te haces a un lado y dices, pase, es así como que... Sí, 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 sí. Me explico. Realmente, o sea, no necesitas mucho para hacer sentir bien a una persona. No te cuesta nada. El amor es la decisión de hacer feliz a otra persona. Entonces hay que amar a muchísimo. Exactamente. Uy, yo soy reamoroso. Sí, sí se nos mata. Oye, pero quienes realmente el día de hoy nos están poniendo acá bien padre con la música. Muy románticos. Con este feeling, este swing que traen, es B.J. con su hermano. ¿Cómo te llamas? Con su hermano. Pablo. Pablo, con Pablo, que es el que viene tocando aquí los bongos. Nada más, yo soy rebueno para tocar los bongos. Voy, 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 yo voy en mi... Toc, toca, toca, tócate. Ya vieron, yo, 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 yo tengo, tengo un ritmo, tengo, voy a tiempo, voy a tiempos, voy a tiempos. Voy a tiempos. Después me hacen, me hacen bullying, mi, este, mi percusionista, bueno, el, el baterista, cuando estamos así tocando en, estoy cantando y él está, ¿no? Y de momento estoy, y yo empiezo. Y yo voy en lo mío. Y me dice, él lleva su relajo, ¿no? Para los que sí lo saben hacia arriba, siente bien, son B.J. y su hermano. B.J. y su hermano Pablo. Así que, vamos con ellos, ¿cómo se llama la canción? Lleva Señorita. 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 Ay, ay, ay. Habrá quien le quede el saco. Ay, ay, ay. Si lucho y tiene, el control lo tiene, su baile de caderas, llama mi atención, su belleza empieza, de pieza a cabeza, a robar parte de mi emoción. Ella es un diamante, la dama perfecto, un vicio elegante, me atrapó, se volvió mi emoción. Señorita. 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 ¡Bravo! Bueno, chavos, ¿y qué les parece? Vénganse por acá, vamos a platicar, vénganse por acá. A ver, pasen, pasen, pasen. Ustedes, ustedes, ustedes atraviesense a la cámara, no importa. No pasa nada. A ver, tenemos el micro para que platiquen con nosotros, y a ver, ahora sí, platícame de este proyecto, que ya tienes un buen de tiempo que habíamos platicado, que lo querías sacar, que querías empezar. ¿Cómo fue que ya dijiste, ahora ya? ¡Vamos! Pues realmente esa es la primera vez que estoy en vivo, tocando, porque realmente nunca, o sea, nunca he hecho en vivo esto. Estoy muy nervioso, como se puede dar cuenta. Son los nervios cuando la cámara, pues, te sientes nervioso, ¿no? Pero bueno, sin duda, dándolo mejor, ¿cómo empezó este proyecto? Empezó prácticamente por, bueno, tengo mucha creatividad para comprobar canciones, es mi pasión, me encanta. Estuve reclutando gente, y más gente, una de las personas que también fue a ti, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces, pues no se concuerda mucho con las cosas, entonces, bueno, no es pie para que... Ya me odia. No, 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 para nada. No, no, para nada. Al contrario, te agradezco que nos hayas invitado al programa, ¿por qué? Porque nunca nos había invitado al programa, ¿por qué? Porque no nos han visto. Exactamente. La tirada de este proyecto es ahorita grabar, ¿no? Pero como no hemos grabado, o sea, estamos en proceso de grabación, pues ahora sí que, perdón, ahora sí que estamos en espera. Mira, tú nos invitaste y ahora sí que vamos con todo, ¿no? Es que de eso se trata este programa y de eso se trata este espacio. Claro. El espacio es no solamente invitar ya a los artistas que de una u otra forma ya tienen un tiempo dentro del ámbito musical o que ya dieron a conocer su producto final, ¿no? Claro. Sino también a los artistas que en cierto momento dicen queremos empezar a dar a conocer nuestro producto, ya tenemos una trayectoria haciendo otras cosas, estando con grupos, pero queremos dar ahora a conocer lo nuestro, ¿no? De eso se trata este espacio. Yo a ti te había escuchado, pues obviamente en los en vivos que después subías, cuando platicamos, como me enseñaste tus rolas, que se me hace un rollo bastante padre y bastante interesante lo que estás realizando. Sí, la verdad, sí es un excelente talento. Y yo sé que eres una persona muy talentosa. Digo, el señor toca la batería también y ahí tiene varios dones por ahí, ¿no? Ocultos. Ocultos. Entonces, el problema aquí es nada más congeniar tiempos. Desgraciada o afortunadamente, mucha de la gente después, que son talentos muy buenos que invito, trabajan a esta hora de la mañana o no están de vacaciones en ese momento. Entonces, sí es difícil que vengan, aunque quieran, porque después los jefes, a ver, señores que me están viendo ahí, jefes, ¿qué les pasa? Denles chance, porque al final de cuentas, ahí en su oficina tienen un talento y un talento que lo tienen encerrado porque no puede venir a conocer su producto. Ah, sí, claro. Porque no les dan chance y neta, me ha pasado gente que ha invitado y dice, pues pedí permiso pero mi jefe me dijo que no. Sí. Digo, qué mala onda, qué mala onda porque realmente, digo, no les cuesta nada decirles, ok, te doy chance de que vayas de nueve a once y llegas a las doce a trabajar y bueno, en estos días, pues, no te los regales, media hora y media hora y media hora que te vayas quedando más tarde en el trabajo, ¿no? Claro. Pero dale chance porque hay mucho talento aquí en Veracruz, muchísimo talento y vale la pena darlo a conocer y bueno, en este momento nosotros les vamos a dar la patada de la suerte. Sí, 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 con todo. Ahora sí que el invitarnos al programa no estaba nada preparado, disculpen si se escucha un poco raro. No, para nada, fue súper profesional, la verdad. Qué bueno que les gustó, qué bueno que les agradó, la verdad, bueno, tenemos ahora sí que, bueno, tenemos como tres años ya con todo este gelengue de las canciones y no se ha podido concretar nada. Este año 2018 vamos a ir con todo, vamos a ir ahora sí que armando todo ese rompecabezas que se fue estructurando con el paso del tiempo y yo pienso que, Armando, los tiempos son perfectos, ¿ves? Los tiempos son perfectos ¿por qué? Porque tienes tu tiempo, yo no creo en las, yo no creo en la suerte, yo creo en las oportunidades y las oportunidades salen cuando la preparación y la perseverancia se unen. Entonces, si es tu pasión, lo vas a hacer, no importa que no tengas tiempo, no importa, vas a ver la manera de cómo solucionar, hacer tu pasión. la suerte, yo siempre lo he dicho, es este, para dos personas, la suerte es para los que se ganan la lotería o para los conejos, este, por no decir otra palabra, el éxito es para la gente que está constantemente, trabajándole, entonces, por eso cuando alguien me dice, suerte en lo que vas a hacer, no, no, no es suerte, no, éxito, porque lo he venido trabajando, lo he venido haciendo, por eso está todo el mundo, yo le digo, éxito en lo que estás haciendo, porque es trabajo, es un trabajo que no es de ese momento, es un trabajo que ya vienes arrastrando de hace mucho tiempo, y que tienes que proteger y cuidar y sacar adelante, ¿no? Exactamente. Así es. Lo que es el talento. Y pues es lo que te deseo a ti, bueno, les deseo muchísimo éxito. Claro. En lo que estás haciendo, realmente es un proyecto que a mí me gusta mucho. Gracias. Es un proyecto que, tal vez en el momento cuando me lo propusiste, pues yo traía lo, yo traía lo mío, mis locuras, y creo que yo te lo comenté, es que es un proyecto muy tuyo, o sea, es chido, pero es muy tú. Sí, claro, 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 ahora sí que las canciones las compusas, entonces de repente el estilo, pues igual es. No estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. Como es muy fuerte, me escuchabas. Oye, pues, muchísimo éxito, señores, que ese 2018 sea, sea de lo mejor para ustedes. Gracias. ¿Y qué les parece si nos despedimos con una canción más? Con un poquito de musiquita. Claro que sí, esta rola, pues la verdad, es una rola muy diferente, habla de amor, pero un amor muy diferente, habla de esas personas que les gusta como que estar a gusto con la otra persona, ¿no? Y tienen como que dos, dos a la vez, ¿no? Ok. Hoy me he conocido. En este cámara dos, no sé por qué me estoy viendo. Andrés García no está en la cámara dos, señora. No, está en la cámara. Él está en la uno. Él está en la uno. Pues sí, es para esas personas que no doble vida, pero así que es una aventura, ¿no? Ok. Qué fuertes declaraciones. Perfecto. Pues muchísimo éxito, señores. Adelante, adelante. A ver qué tal. Felicidades. Gracias, hermano. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya porque ya el programa está por finalizar. No sin antes decirle que muchas gracias por acompañarnos durante toda esta semana y todavía mañana nos falta la rosca. Oh, sí. Bueno, pues muchísimos saluditos a todas las personas. Gracias por sus comentarios en las redes sociales. Exactamente. Un besote para todas las mujeres bellas y un abrazo para los compadres. Esto es de Nueva Once. Y lo que se te antoje. Nos vamos con Beye. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y solo abrázame que quiero reventar mi respiración con el aroma de tu piel. Cuéntate pendiente y no te muestres ausente. Si sabes bien que mis caricias se enloquecen y tus labios ya no son de él. Porque cada vez que suspiro tu cuello sostienes mi cabello una y otra vez. porque sientes mariposas y mis caricias provocan tus encantos de mujer. Y quédate tranquila en silencio él no tiene que saber que pasan días, pasan meses y no podremos dejarnos de ver. tranquila en silencio en olvido yo me encargo de lo demás y no no temas que si te quiere cualquier mentira te creerá cuenta bien los días y es que estaré esperándote marca con una flecha tu calendario el día y horario pa' volverte a ver porque cada vez que suspiro tu cuello sostienes mi cabello una y otra vez porque sientes mariposas y mis caricias provocan tus encantos de mujer. y quédate tranquila y quédate tranquila en silencio él no tiene que saber que pasan días, pasan meses y no podemos dejarnos de ver. Tranquila en olvido yo me encargo de lo demás y no no temas que si te quiere cualquier mentira te creerá y quédate tranquila en silencio él no tiene que saber que pasan días, pasan meses y no podemos dejarnos de ver. Tranquila en olvido yo me encargo de lo demás y no no temas que si te quiere cualquier mentira te creerá te creerá te creerá te creerá ¡Gracias!